Solón Guerrero, presidente de Faganic, afirma que ha habido un crecimiento significativo en exportaciones del sector carne y lácteo. Sin embargo, las salidas del ganado en pie ha estado un poco bajo. Explicó. El 85% de la carne que se procesa industrialmente en Nicaragua se exporta. Ha habido un crecimiento de aproximadamente un 22% en valores y un 12% en volúmenes. En relación a la misma época del año pasado. Esto creo yo que es muy positivo para el sector, no solo para el sector, para toda la población para Nicaragua, porque la ganadería es el principal generador de mano de obra y principal rubro de exportación del país. Entonces, ayuda a dinamizar toda la economía, principalmente en las zonas locales. El tema de la leche ha habido un crecimiento de un 13% aproximadamente en la producción. Asimismo, en el acopio. Y todo eso dinamiza la economía y lo vemos de manera muy positiva. En lo que sí ha estado un poquito bajo es la parte de exportación de ganado en pie. Se está quedando la mayor parte de ganado aquí en Nicaragua. Y esperamos pues de que el desarrollo de lo que falta del año siga con la misma tendencia y que podemos haber un incremento cerca del 20% al final del periodo en lo que son la parte de exportaciones y también la parte del consumo, digamos la producción local. Guerrero dijo que tienen expectativas positivas en el aumento de exportaciones para fin de año. Estimamos de que puede haber un cierre bastante interesante, probablemente en lo que es la exportación, todo lo que es ganadería en su conjunto, carne, leche, cuero, sus productos, etc. Podemos andar rondando creo yo los 900 millones de dólares al cierre del año, lo cual sería un incremento muy interesante. El año pasado anduvimos cerca de los 750 aproximadamente. Entonces creemos que va a ser un muy buen año para el sector ganadero. Los precios están mantenidos, creo que pueden estar mejor, tanto en leche como en carne, pero pues está algo mantenido. Y eso ayuda mucho también a paliar el tema de los costos de producción, que sin duda alguna pues se han disparado. Tanto en el sector pecuario como en el sector agrícola, los costos de los insumos más allá que están dolarizados, está también el tema de los altos costos de transporte marítimo, que todo eso lo encarece y lógicamente te hace que tus utilidades sean menores. Entonces lo que hay que buscar es cómo ser más eficiente con los recursos que uno tiene, buscar cómo maximizar esa producción. Luisa Centeno, Noticias 12.